Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video mío. Mi nombre es Abby. Para quien no me conoce, yo hago videos acerca de mi vida en Vancouver, Canadá. El día de hoy les quiero contar o les quiero responder esta pregunta que constantemente me hacen. ¿Se puede trabajar en Canadá si estoy estudiando inglés? Bueno, esto es como muy importante y obviamente está siempre dentro de nuestras preguntas porque obviamente cuando venimos a estudiar a Canadá sabemos que es una gran inversión y obviamente pues al viajar a otro país te vas a hacer de gastos como pagar una renta, tu comida, tu transporte, todo lo que involucra estudiar, pues obviamente siempre va a implicar un gasto extra en nuestro presupuesto y obviamente pues quisiéramos saber si contamos con la opción de trabajar o no. Primero te quiero contar cuáles son los requisitos para estudiar aquí inglés y obviamente los programas que yo conozco y cómo fue que yo decidí estudiar inglés y qué programa yo tomé, ¿ok? Aquí en Canadá la mayoría de las escuelas son iguales, por así decirlo. Digamos que todas te ofrecen programas semanales, te ofrecen estudiar, en este caso, de lunes a viernes y te dan la opción de hacer un inglés, pues digamos conversacional, un inglés que te permita incluso poder ingresar a un college, etcétera, etcétera. Aquí depende mucho del nivel de inglés que tú tengas porque muchas personas, al igual que yo, por ejemplo, cuando yo estaba en México yo pensaba siempre como de, ah, me quiero ir a estudiar a Canadá un año y en ese año voy a aprender inglés y ya regreso a México y pues continúo con mi vida normal. Sin embargo, pues obviamente los programas que yo conozco van a, o que tú vayas a tomar va a depender mucho del nivel de inglés que tú tengas porque obviamente te hacen un examen de admisión en el que tú sabes en qué nivel te encuentras y ellos te pueden hacer como un presupuesto. En mi caso, que yo estudié en una escuela de inglés aquí en Vancouver, a mí me hicieron un, como un presupuesto, por así decirlo, de cuánto era lo que yo necesitaba para poder alcanzar el nivel, para poder ingresar a un college y hay otras personas que solamente vienen por un mes y obviamente no necesitan como tanta preparación o tanto, o tanta información como la que yo tuve que tomar. Así que, digamos que esta información de los requisitos se va a dividir en dos cosas, las personas que solamente quieren venir por corta temporada o las personas que ya tienen un plan o un proyecto a largo plazo. Para iniciar con las personas que tienen solamente un plan a corto plazo, el trámite es mucho, muy sencillo, digamos, porque solo necesitas, en el caso de muchas personas, por ejemplo, de México, Colombia, que he conocido chicas de Panamá y demás, en este caso, en específico México y Colombia, no necesitan visa de estudios o visa de estudiante para poder iniciar o estudiar aquí en Canadá por una corta temporada. Los mexicanos tenemos la opción de venir a estudiar a Canadá solamente por, o visitar Canadá, por así decirlo, por seis meses. Digamos que no necesitamos aplicar para una visa o un visado especial para estudiar inglés. Si con el simple hecho de que tú aplicas para tu ETA, que es básicamente un documento donde tú avisas que vas a ingresar a Canadá y ese documento tiene un costo de siete dólares y la verdad es que simplemente es poner tu información y es lo único que quieres saber el gobierno. Te hacen llegar un documento y ese documento es el que te permite ingresar a Canadá. En mi caso, yo tenía el proyecto de iniciar primero seis meses estudiando y después ya regresar a mi país y así no tener que aplicar para la visa de estudiante, que es una opción que yo apliqué. Hay personas que no quieren regresar a su país y lo que hacen es obviamente aplicar para la visa de estudios que ya sería un proceso más grande porque obviamente ya después de los seis meses pues ya no puedes estar en el país. Como turista tendrías que aplicar a una segunda extensión o tendrías que aplicar para tu visa de estudios y tu plan es continuar en un college. Pero bueno, regresando al punto de estudiar solamente por corta temporada, lo único que necesitas es pagar, el costo ya les había mencionado aproximadamente hay escuelas desde 200 dólares a la semana, hay escuelas desde 400 dólares y todo va a depender del nivel de intensidad de inglés que tú quieras. Yo te voy a poner aquí mis dos opciones de escuelas en las cuales yo estudié. Si te interesan, pues las puedes tomar en cuenta y si no, hay muchísimas y la verdad es que la mayoría, creo yo, que son buenas por el simple hecho de que te dan la opción de estar con gente de otras nacionalidades que también están interesadas en aprender inglés y obviamente pues eso va a implicar que el español no esté tan presente y que el inglés o lo que te enseñan en la escuela lo practiques, ¿ok? Entonces, eso es muy interesante. Sin embargo, en este tema del inglés, así de estudiar inglés en Canadá, no está permitido trabajar. O sea, yo sé que suena súper feo porque obviamente uno quiere guardar dinero, uno quiere ahorrar, uno quiere pues saber solventar sus gastos, pero para estudios de inglés no está permitido estudiar. Entonces, ahí sí está, digamos que si tu plan está a largo plazo, sí tendrías que tener un ahorro mayor porque mientras estés estudiando inglés no puedes trabajar. Les decía que para el inglés de corta temporada es muy sencillo, con tu visa de turista y con pagar la escuela y ellos tienen la carta, tú puedes ingresar a Canadá sin ningún problema estudiar. Hay escuelas que te ofrecen el homestay, donde tú puedes vivir con una familia canadiense o te dan la opción también de que tú consigas por tu cuenta. Aproximadamente una renta está en $400, $700, $800, todo depende de dónde quieras vivir y cómo quieras vivir. En el caso de que si quieres un proyecto más largo de inglés, te digo que ahí sí yo creo que tendría que explicarte, te voy a explicar un poquito aquí, pero yo creo que sí necesitaríamos un segundo video para explicarte con más calma cómo está el proceso. En el caso del pathway, yo creo que lo has escuchado en algún momento en algunas historias de Instagram de otras personas o lo has leído o lo has escuchado por ahí. Es un proceso que te permite estudiar inglés y de ahí pasarte a la universidad o al college. Y ahí cuando tú llegas a pasarte a la universidad o al college es cuando tú ya puedes trabajar. Y obviamente esto es un beneficio grande porque puedes trabajar tú como estudiante y si estás casado puede trabajar tu esposa o tu esposo. Entonces, esas son cosas como muy interesantes. El punto obviamente es que uno está interesado en estudiar, en estudiar y trabajar y desafortunadamente aquí en Canadá no es posible por el momento trabajar y estudiar mientras estás estudiando inglés. Entonces, esto para que lo tomen en cuenta, la verdad es que estudiar inglés aquí en Canadá es una gran opción. Les digo que las escuelas van a depender muchísimo del nivel de semanas que tú estudies. Los requisitos, te digo, son súper sencillos. Mexicanos, colombianos y algunas otras nacionalidades que se las voy a poner por acá no necesitan visa de estudios para poder ingresar a estudiar inglés aquí en Canadá. Obviamente esto es muy beneficioso para las personas que solamente tienen el plan de a lo mejor un verano o un invierno venir a estudiar aquí a Canadá, pues pueden ir haciendo sus ahorros y pueden venir a estudiar aquí a Canadá. Les digo, en el tema del Pathway, yo pagué ese curso. Sin embargo, hay unas cosas que yo creo que es importante que yo les cuente porque en el proceso del Pathway, digamos que la intención es que tú tomes los seis meses continuos, que ese fue mi caso, al nivel de inglés que yo tenía, tomar, de ahí pasarme al college. Sin embargo, yo no tomé en cuenta que obviamente existe la posibilidad de reprobar, o sea, de que no apruebes el nivel porque obviamente tu nivel de inglés no ha mejorado. Entonces, en mi caso, eso fue lo que me sucedió. Yo pagué los seis meses que eran lo que me marcaron de mi examen de admisión, de mi nivel de inglés hacia el nivel de inglés que te pide la escuela, porque cada college y cada universidad te pide un nivel distinto. Dependiendo el college o la universidad que tú decidas, ese es el nivel de inglés que te van a pedir. Les digo, en mi caso, a mí me pidieron un inglés, digamos que el más avanzado, y para llegar a ese nivel más avanzado yo necesitaba tomar esos seis meses. Entonces, yo no aprobé, digamos que no aprobé dos cursos porque mi gramática era muy mala y eso me hizo que obviamente la inversión se tenga que aumentar. Ahorita, las escuelas de inglés son, digamos que partnership, o sea, que son como parejas o están relacionadas o como con las universidades y con los college. Entonces, al momento de hacer el inglés con estas escuelas, tú no tienes necesidad de hacer ni el TOEFL, ni el IELTS, ni Duolingo, ni nada de eso. Es una ventaja muy grande porque muchas personas le tienen miedo al examen y pues obviamente si lo puedes evitar estudiando con estas escuelas, pues está súper bien. Esa es una ventaja grande de estudiar en escuelas que tienen, digamos, conexión o pathway directo con las universidades y college, porque en automático al estudiar con estas escuelas, estas escuelas están validando que tú estás aprendiendo, que aprendiste el inglés necesario para poder estudiar en los college. Entonces, digamos que es una gran opción ahí, sin embargo, vuelvo al mismo tema, no puedes trabajar mientras estás estudiando inglés aquí en Canadá, hasta que ya pasas al college. Hay muchas cosas que yo creo que es interesante saber relacionado a estudiar inglés, al menos a mí, creo que ha sido de mis mejores experiencias de vida. Les digo a ustedes, pues yo les recomendaría mucho que si toman en cuenta el venir por un verano, por un invierno a estudiar aquí en Canadá, puede ser también gran opción, pero sí hay que tener ahorros suficientes, porque obviamente no se puede trabajar. Y ya si estás pensando en hacer el pathway, te digo que con calma te voy a poner en el siguiente video, te voy a explicar todo lo que tienes que hacer o todo lo que significa el pathway y qué beneficios adicionales a que obviamente no tienes que hacer el examen duolingo o el TOEFL, puedes obtener al estar aquí. Si tienes alguna duda o comentario, te digo, ahorita creo que estoy haciendo como este video como muy relajado y muy rápido porque la batería la tengo muy bajita, pero bueno, la intención era como compartirte ese tema, esas dudas que me han preguntado y que te sirva muchísimo y obviamente espero que toda esta información la puedas tomar en cuenta y si tienes alguna duda me puedes escribir a mi Instagram, que es una mexicana en Canadá blog, o a mi otro Instagram que es viajosola a Canadá, donde te puedo compartir un poquito de mi proceso relacionado al tema de inglés. Así que espero que tengas un excelente día, nos vemos la siguiente. Cuídate mucho, bye.